estoy diciendo de nuevo buenas tardes guillermo qué tal cómo va eso jesús he vuelto aquí vale menos mal que no ha cerrado vale he vuelto a abrir el twitch espero que ya no pierda frames ya salgo directo sin la vpn y creo que va a ir creo que va a ir bien en soundcloud hay mucha cosita interesante bueno voy a hacer la marca de tiempos otra vez para el sincronismo venga el micro 1 micro 2 marca de tiempos en 2 ahí está marca de tiempos hecha vale visto ahí estamos perfecto vale ya está la gente otra vez en tweets en tweets vamos fiesta y voy a arrancar la maquinita virtual venga ticca 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 pantalla de uso múltiple una pantalla múltiple yo que sé no sé a qué te refieres con la pregunta frac yo en la tienda tengo doble pantalla pero simplemente conectas activas y ya está para activar win 10 que te compres la licencia las licencias valen muy baratas las licencias digitales te pueden costar entre 15 y 25 dólares y las tienes en jvgmall ha muerto ha muerto ha muerto el tweets bandida sea ha muerto rufus ale molina si entras a la de web nadie te va a robar nada salvo que hagas el gañan es decir salvo que te que te lo ves en algún sitio no tienes que lograr te la digo es para buscar información que antes se encontraba en la web normal y ahora no vale está fallando tweets creo que está fallando vale no hemos vuelto a tweets ahora vamos a probar a ver es que no veo yo no tengo la imagen del tweets para funcionar saludos de venezuela francisco saludos desde madrid descubriendo batocera vale mañana voy a explicar lo del batocera y porque el gambazo que que os he metido bueno la he liado parda con el batocera porque el batocera que yo se mostraba en vivo es un batocera que monte pero no me acordaba de que el batocera de 200 gigas lo descargué pero no vale para pc es para raspi entonces para montar ese batocera lo que hacer es montar el batocera descargado de la página web oficial de batocera y luego la carpeta sare de ese batocera de 200 gigas se copia directamente sobre la de pc pero recordad que es un linux y para acceder a esa partición tendréis que utilizar una distro de linux vale entonces vamos a vale lucifer dice que hay algún saber que tal como eso bienvenido de nuevo vale se ve ahora funciona ahora hay que relajarse vale que es de noche venga vamos a hacer marquita otra vez ahí está la marquita visto 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 venga en tweets david casas m y voy a intentar lanzar la instalación si no se pierde ningún frame creo que ahora está yendo bien la conexión que tal vez la conexión decídmelo porque si no 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 tengo claro que está yendo bien bueno voy con el el inicio de windows fx un segundo que viene la configuración de windows fx hacemos la instalación cita rápida papá 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 me iba a 0 a 200 gigas no va a funcionar te si no tienes una rasp y no te va a funcionar estaba yo convencido de que ese de 200 10 de 200 gigas era para pc pero no así que mañana haré un vídeo adicional lo voy a cargar también en el hilo del batocera que he creado en el tick tock para que os salga también en la lista de si veis en la lengüeta arriba que pone batocera nos va a salir en la listita sobre cómo traspasar la información de ese 200 gigas a un batocera montado para pc que no que no se va a tick tock se ve genial ya ya porque estoy transmitiendo desde el celular pero claro no puedo compartir en la pantalla o eso o comparto desde que haces hijo no no salgas aquí no sabes que no quiero que te vean ahí venga almocenamiento windows fx windows fx venga va lanzando es en hc y ahí está visto 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 vale y de hc y px 4 bueno cancelamos aquí keep editing y aceptar vale voy a iniciar la maquinita y ahora os la comparto vale en cuanto inicie se han emitido algunos comentarios en este live para proteger la experiencia de los usuarios bueno pues que proteja el vídeo del antivirus en mac a ver la aplicación del clama para mac creo que no tiene no tiene no tiene entorno gráfico la tienes para linux y la tienes para windows para mac no sé si habrá tienes que buscarla inmunet utiliza el clama a ver tico universal en aferna eso no sé lo que es ha salido algo ahí arriba no sé de qué va bueno vale listo venga está iniciando la maquinita requisitos mínimos para que funcione norelli hola david desde venezuela saludos una consulta aquí en mi país te venden computadoras red food beach y vienen con licencia de windows 10 que venzan los 180 días hay personas que ponen licencias digitales permanentes bueno la licencia permanente la puedes comprar viene a costar entre 15 y 25 dólares en función de donde la quieras comprar la tienes en case walls la voy a escribir aquí que es world y las tienes en gvg mal jimmy gmall como dicen por ahí los modernos vale las tienes ahí en los dos yo no cobro comisión podéis entrar y comprar lo que queráis o ver lo que queráis salen baratitas y funcionan bien yo las he probado las utilizo habitualmente y van como un tiro carlos es una muchas gracias asociación los niños no se tocan a ver aprovechando que han entrado los chicos de la asociación la asociación los chicos no se tocan es una asociación dedicada a la divulgación de casos de pederastia me gustaría que le echaris un vistacito ahora tiene contenido bueno están empezando tiene poco contenido pero están publicando noticias acerca de detenciones de pederastas que sacan del mercado y entra en la cárcel entonces es interesante que le sigáis porque os vais a enterar de un montón de datos importantes además también dan consejos para que eduquéis a vuestros chavales y que sepan que pueden hacer y que no pueden hacer o que detectéis vosotros las alertas en vuestros hijos para que no vaya más allá aquello que puedan estar sufriendo es interesante vale echarle un vistacito lo buscáis y le des ahí al clic clic y le seguís a la gente de la asociación yo les sigo los conozco y son de fiar es interesante pazucru muchas gracias bienvenido bueno venga en orelia echando un vistazo que ahí vas a encontrar las licencias vale venga arrancamos la maquinita vale está cargando la maquinita está esperando que la comparte y la vamos a compartir ahora mismo he hecho falta y luego de una fuente cita nueva creo que tweets está funcionando bien ahora daba fallo antes por el tema de de la vpn por lo visto estamos transmitiendo en twitch cómo instalar un windows fx así que david casas m si os queréis venir dylan las licencias de windows 10 y tienes licencias de office por si queréis comprar software comercial las tenéis ahí y son baratas captura de pantalla captura de ventana vamos a poner una capturita nueva me he equivocado de botón un segundito que ponemos la fuente nueva de qué pasa aquí porque no sale la otra fuente no sale la otra fuente cómo funciona el batocera y mañana lo explico vale qué gonzalo no te va a funcionar sin ese una raspi fue fallo mío pero mañana lo explico quiero hacer un vídeo a la asociación lucifer mira la asociación es asociación los niños no se tocan están en tiktok asociación los niños no se tocan están en tiktok los buscáis ahí y lo agregáis vale os van y saliendo las noticias más interesantes y consejos que debéis seguir la gente que está integrando esa asociación es gente que controla bastante del asunto y bueno por lo menos para que sepáis cuáles pueden ser las alertas o los signos típicos que podéis encontrar en vuestros hijos si para detectar en la medida de lo posible si están sufriendo algún tipo de a ver a ver a ver y nakitsu que vas a enseñarnos hoy bueno vamos a instalar un una maquinita de virtual box lo tenéis aquí una maquinita de virtual box para instalar windows fx os quería enseñar también un ms 26 22 y un os2 war pero se me va a echar el tiempo encima así que vamos a ir con otra cosita pero me agrega otra fuente para un segundo que añadimos la fuente como hacer un live en menos de tres minutos en ello estamos antonio muchas gracias que has hecho mi trabajo somos sencillo muchas herramientas que da muchas gracias a mí me pasa igual a medida que la ha sido descubriendo me ha hecho el trabajo muchísimo más sencillo para mis clientes a bueno lo que decía para mañana tenemos un directo voy a ir a recoger un cunap que ha sufrido un ataque ransom de los del viernes el viernes subo ataque de ransom masivo y este cunap se ha cifrado el contenido entonces mañana me lo voy a traer lo quiero montar en el taller y a ver si dentro del medicat algunos de los descifradores de ransom nos permite obtener la información cifrada vamos a intentarlo y a ver que sale pero eso para mañana para el directo de mañana djr yo empecé con el ms 25 bueno era el dr 25 así que imagínate en lo que estamos venga voy a si puedo compartir la ventanita la ventanita windows capture aquí un segundo que compartimos la otra ventanita a ver si me deja porque no me deja aquí pues no me deja un segundo que no puedo compartirla y porque no puedo compartir la otra ventana que me expliquen vale virtual box administrator ajustes de ventana windows virtual aquí está está la que yo quería mostraros ahí lo tenemos vale tengo aquí la ventanita olé 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 un segundo que ajuste un par de cositas para que se vea bien auto capture no sé qué vale visto y la ponemos aquí en grande para que se vea estupendamente bien vale pues vamos a iniciar el proceso de instalación y vale ahí está bueno ya tenemos en tweets la ventanita de inicio de windows fx cuando arrancáis con la iso de windows fx lo que os va a salir es este menú que estáis viendo aquí vale este es el menú de inicio que os va a permitir probar la distro antes de hacer la instalación lo estamos viendo en tweets por si queréis verlo hola francisco qué tal juega como me encanta ver a gente repitiendo el directito voy a hacer la marca de tiempos para que luego el davinci resuelve me me sincronice bien los vídeos ahí está audio en micro 1 micro 2 funcionando que así mañana puedo montar bien el vídeo y lo podemos subir a youtube empecé con basic 2 0 y msx 2 madre mía jose man tú vas muchísimo más atrás yo escribía programitas en basic con el amstrad cpc 464 464 ahora tengo un 6128 tengo 26128 pero los tengo preparar en mi para hacerme un museo que dijo te quiero yo también a ti en mi pequeñajo que dice que me quiere el juan car saludos de puerto rico desde puerto rico saludos desde madrid españa bienvenido venga jose m a jose m está también en en tweets venga arrancamos la instalación cita del cacharro este venga va linux fx vamos a probarlo primero venga esta vez sin gráficos seguros cuidado que no quiero que te vean hijo no salgas a la cámara ahí está a ver lo de que no salgan los niños en pantalla tiene una razón de ser y es que se han dado tantos casos de pederastia en españa que me niego a que los menores salgan en pantalla lo siento mucho es muy guapete me encanta mi niño pero yo no voy a explotar a los hijos en youtube y en tweets y en historias de estas no me sé que hay gente que saca a los niños son súper monos son súper divertidos verlos en pantalla pero yo me niego fuchter estamos montando en tweets una instalación de windows fx desde cero en máquina virtual para que veáis que hay alternativas muy interesantes de sistemas operativos de uso libre que se pueden utilizar en vez de utilizar software de uso comercial ojo que quiera utilizar windows en su entorno diario perfecto yo utilizo windows en el ordenador este que es el que utilizo para hacer los directos con tiktok y con el tweets porque porque el software que hay para hacer los directos pues está sólo disponible para windows y bueno me volteo un pequeño set con un portátil para hacer lo que estoy utilizando aquí pero en mi trabajo diario utilizo ubuntu que me va perfecto y tal bueno vamos a ver si esto continúa bueno como veis aunque salen aquí los mensajitos raros en realidad simplemente es la máquina virtual cargando eso es mira lucifer me dicen que es mejor que no salgan si no no me gusta explotarlos de hecho mira tenía la posibilidad de llevarlos a series de televisión yo he tenido una temporada de algunos añitos que he estado haciendo series de televisión como extra como extra y bueno manda alguna frasecita alguna vez en alguna y tengo planitos además muy buenos en algunas series y algunas pelis pero aunque tuve alguna propuesta para llevar a los niños preferí no hacerlo de momento los niños cuando sean mayores que deciden hacer lo que quieran pero no quiero explotarlos en ningún sitio mira está cargando ahí como veis el proceso de instalación es muy similar al proceso instalación de un windows normal así que es muy sencillo pasarse a un linux desde un windows cuando el entorno que estáis viendo es es similar no es twitter angie es en tweets en tweets david casas m está cargando el proceso de instalación bueno de momento es el proceso de prueba de cómo funciona el proceso de instalación vamos a probar windows fx y luego vamos a hacer la instalación que veréis que es muy sencilla y va muy bien nn 11 kk o david buenas noches recuerdas que te comenté esta semana que me salía pantalla azul al poner el wifi así me acuerdo me acuerdo con el usb también guau bueno es raro nn 11 debe ser algún problema que tienes en tu instalación de hecho mira haz una cosa descargarte rufus descargarte está iso de windows fx la preparas en rufus y arrancas en tu ordenador con esta versión de windows fx si puedes conectarte a tu red quiere decir que tu sistema operativo tiene algún problema alguna librería que está mal que el momento que conectas a tu red wifi casca entonces que te va bien con esta distro pues te instalas esta distro que además te permite obtener los datos que tienes en tu windows y no pierdes nada y va muy bien lucifer bueno no hice de doble me habría gustado habría cobrado mucho más que por la bueno películas que he hecho series la de antidisturbios de sorogoyen una serie espectacular que no os podéis perder la tenéis en movistar plus o la busques por ahí en donde sea en tweets david casas m si no tenéis cuenta en tweets no pasa nada porque podéis ver el directo aunque no tengáis cuenta eso sí no vais a poder escribir comentarios hay tiki 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 el tecle tecle como dice uno del norte venga vamos a hacer la instalación cita bueno como veis el entorno que muestra el windows fx es prácticamente el mismo entorno que tiene un windows con lo cual mira estupendo muy bien vamos a ver un poquito los los comentarios aquí a un lateral tiki 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 y vamos a instalar alex y leo lo que lo que escribes no sé si me has preguntado algo o se me ha escapado algún comentario mira a ver repítemelo escríbemelo aquí aquí en el tiktok y lo veo con seguro con red y ves hace lo mismo sí sí yo tiendo más a probar libres tiendo a probar más las libres porque son entornos completos más que utilizar un entorno de raquete seguro donde consigues el windows fx tengo un vídeo en el perfil porque te voy a poner aquí pero te que lo voy a buscar y te lo pongo un segundito esperamos buscamos y te lo pongo windows fx te voy a poner el enlace directo vale tienes entorno de escritorio tipo windows 11 y entorno de escritorio tipo windows 10 windows fx aquí está bien ahorita ven a qué bonito un segundito que te pongo la web te pongo la url así lo descarga rápido mira aquí creo que es esta dirección sí creo que es esta dirección un segundito lo pongo aquí escrito y así lo ves mira control v el botoncito de derecho ahí lo tienes te lo dejo ahí como ves el entorno es súper bonito varias cosas más directo instale ubuntu proteja actualizar porque mira a ver las fuentes que tienes en el source es punto list si no son las originales es posible que tengas problemas pero está todo en etc source es punto list punto lst creo que es ls de sí son de bueno entras en el directorio etc y dentro haces un list un ls y sacas los archivos que hay editas el source es punto lst y ya lo tienes eso lo puedes saber de lo mismo que virus instalar drive de claro ese tres pios sí lo mejor es arrancar de una libre y ya está un tutorial como entrar a la deep web de forma segura alex lo tienes ya hecho en menos de tres minutos se llama junix y lo puedes buscar en mi perfil busca en mi perfil no sé en qué lengüeta lo puse pero si buscas echas para atrás a los vídeos y el que pone navegar por la deep web o junix o algo así que es algo haciendo un poquito el chorra pero en tres minutos lo tienes bueno algo más de tres minutos que ese vídeo lo hizo un poquito más largo venga va hacemos la instalación cita que se nos va la olla mira para hacer la instalación tenéis ahí el botoncito que pone install system pues venga instar system creo que esta máquina virtual le destine de 50 gigas vamos a hacer la prueba de instalación venga instar system como veis tiene un botoncito aquí que pone linux fx eso es un entorno que os va a permitir instalar una capa de ejecución de software para android dentro del propio windows fx espectacular no lo proba todavía dicen está hace una vez pero tuvo algún problema o algo así y lo podemos probar bueno el proceso de instalación como veis simplemente se elige el idioma que queráis tenéis español de españa y español méxico bueno pues elegís el que más os guste ver y voy a elegir español de españa y luego pues el uso horario que queráis yo pongo madrid españa vosotros podéis poner el que queráis o el que os convenga la distribución del teclado voy a poner la de teclas windows aquí está spanish teclas windows y venga la instalación del sistema la voy a poner en automática borrar el disco eliminar a temporada completamente la información que hay en este caso me da igual porque es un disco duro virtual cuando tienes instalada la máquina física desde el cual montas 16 gigas tengo ya esta máquina virtual le he destinado 4 con 3 núcleos 4 gigas 3 núcleos y 50 gigas de espacio de disco le he metido tutorial de plex cuando sepa cómo manejarlo qué diferencia entre linux y cali bueno cali es una distro de linux linux digamos que es cuando hablamos en general de distribuciones del tipo que sea y luego tienes dentro de lo que son los linux distintas distribuciones tú eliges la que más te guste venga vamos a instalar aquí borrar el disco instalar completo no es particionada bueno aquí te da un poquito el resumen de lo que vamos a hacer marini para aprender python desde cero tienes un libro espectacular del doctor chac gratuito en pdf que lo puedes descargar y tienes además dentro de la página web del doctor chac recursos para que tú mismo o tú misma aprendas directamente desde cero el libro se llama python para todos lo puedes descargar es gratuito y si te apetece tenerlo impreso pues te imprimes el pdf o bien te lo compras en amazon que lo venden y es muy baratito venga siguiente aquí ponemos un nombre de usuario este caso va a ser usuario y la clave pues bueno os inventáis una clave la que queráis la que queráis que luego recordéis claro porque si no no vais a poder entrar visto iniciar sesión no instalar una partir de aquí como veis el proceso de instalación súper sencillito fácil fácil sencillo sencillo como decimos siempre no tiene misterio software libre alejandro que espérate que me pregunta alejandro algo sí sí todo software libre a ver normalmente las distros suelen ser libres lo que pasa es que sí que es cierto que si utilizas una distro habitualmente lo suyo es que aportes o bien con trabajo o bien con algunos euritos para que el proyecto pueda continuar funcionando bueno ya veis el sistema como está instalando súper fácil tío súper fácil el que no utiliza una distro de linux hoy es porque no le da la gana porque además esto funciona del tirón detecta todos los drivers y luego tenéis un montón de opciones adicionales que podéis instalar de forma súper sencilla y que van a permitir ampliar un mundo de posibilidades que a lo mejor con windows os cuesta mucho más en línea de comandos scripting con el basel tenéis la utilidad podéis instalar un python con un entorno para programarse en python lo que os dé la gana podéis montar servidores web tanto con el propio python y el propio soporte que tiene para ir con python para hacer páginas web como instalaros un php o instalar un apache los motores que queráis podéis instalar motores de bases de datos con postgres o como ysql maria db o lo que queráis podéis crear los bases de datos del tipo que sea y acceder desde el local o en vuestra en el local para compartir información con bases de datos en la red local o hacia afuera abriendo los puertos que queréis en el router a virguerías alejandro linux es más libre que cade cade es el entorno visual que le vas a instalar tienes genome tienes cade tienes xfc tienes un montón de entornos tienes este del windows fx que es parecido al de un windows normal donde puedo poner los archivos de uso como winrar office etc en las carpetas en 2b créate una carpeta nueva y ya está dentro del easy to boot si tienes espacio suficiente creas una carpeta nueva y las añades ahí para luego hacer instalaciones dentro de las instalaciones que tú hagas claro que sí sin amor no aprobado sin amor no sé cómo funciona cristian en bienvenido y saludos desde madrid españa cada es filtro no sé qué quieres preguntarme alejandro no te entiendo a ver a lucifer dice en la primera que instale linux me detectó la gráfica con más resolución que windows bueno puede pasar también lo contrario es hola juan diego que tal como eso bienvenido welcome 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 muy bien somos 19 en tweets y somos 74 en tiktok esto es una maravilla esto es una maravilla joven menuda comunidad hispana chaval que comunidad hispana más interesante venga veníos a twitch si queréis ver lo que estamos lo que estamos compartiendo que es una instalación en vivo y en directo de windows fx un día de estos os voy a compartir en vivo y en directo como como utilizar el kms pico que no puedo decir algunas otras palabras que luego me tiran los vídeos que sé que os interesa bacalaos que os interesa los que dice ahorrar 15 dólares a ver tenéis la opción de comprarlos por 15 dólares o 20 dólares una licencia de windows 10 o windows 11 de forma fácil descargar la licencia la ejecuta y la licencia se agrega la licencia en vuestro windows y os lo legaliza en dos segundos muy fácil y muy rapidito luego en vez de utilizar microsoft office o podéis descargar libreoffice open office o el wps office que es todavía más fácil de manejar que libreoffice y open office y además el entorno es mucho más parecido al de microsoft office que ninguno de los dos anteriores muy fácil s3 yo también uso mucho la línea de comandos de hecho utiliza la línea de comandos en linux sobre todo para ajustes finos y para saber lo que pasa con los archivitos de dentro de etc y los logs los log me encanta verlos aunque ahora también tengo utilizar webmin como panel de control porque me facilita mucho las tareas sobre todo cuando quiero saltar en el sofá no eso está feo no te lo he dicho siempre no se salta en el sofá y no pero tú nada te tumbas en el sofá y ves los dibujos pero saltar en el sofá no eso no 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 me gusta tío bueno saludos desde venezuela saludos desde madrid españa ole 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 quieres distribuir esa interfaz y para qué pues muy sencillo la distribuye un grupo de trabajo al cual tú mismo puedes ingresar y aportar traducciones aportar algo de dinero para que continúe el proyecto y ocurre como con cualquier distribución de linux se prepara y se ofrece a la comunidad de forma totalmente libre y es que en la vida no todo es ganar dinero de hecho yo no gano nada haciendo estos directos me gusta hacerlos porque se ha creado una comunidad hispanoparlante espectacular de la cual yo me suministro conocimiento para mí mismo está muy bien si lo ha comentado lucifer le he pedido a la gente que se quiere que se quiera venir que se venga por si quiere ver cómo se instala windows fx pero bueno esto es como todo la gente que está en tiktok está tirada en la cama y dale 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 a los vídeos y bueno es más complicado venirse al tweet porque tienes que andar abriendo la ventanita de tweets en el navegador o cargar la aplicación ingresar si quieres poder comentar y como tiktok ya lo tienen hecho pues bueno es sencillo por eso lo hago en los dos sitios luego el vídeo que estoy grabando en tiktok y el vídeo que se queda grabado en twitch con el davinci los edito y meto también la ventanita la meteré aquí en algún sitio en un hueco que vea de la pantalla para que esté tanto el vídeo de tiktok como el vídeo de tuismo en este caso el vídeo tiktok seguramente no lo meta porque porque no aporta nada nuevo a lo que estáis viendo dentro de tweets y los comentarios por ejemplo de tiktok pues no se graban en el vídeo con lo cual no aportaría nada sí que agrego los vídeos de tiktok cuando lo hago en la tienda porque suelo utilizar otro punto de vista otra imagen adicional como cámara secundaria o cámara terciaria utilizo dos cámaras normalmente cuando invito en directo desde la tienda pues la de tiktok me vale como cámara adicional y también como micrófono adicional para cuando me alejo del ordenador pues tener también el audio que está más cerca del del teléfono josu antonio hola amigos saludos desde honduras saludos desde madrid bienvenido alguna vez usaste lotus lotus 1 2 3 word perfect si el lotus 1 2 3 no lo usé nunca bien lotus notes tampoco y lo tengo original lo tengo original guardado en casa de mis padres flipas alex molina muchas gracias crack no solo aprendiz que estoy aprendiendo a hacer cositas te pesane saludos desde ecuadur saludos desde madrid bienvenido al twitch yo peza ha llegado tarde al libe que recursos necesita el pc para poder instalar windows fx cualquier pc relativamente moderno te va a funcionar como un tiro cuatro núcleos bueno en la máquina virtual le he destinado tres núcleos pero bueno con cuatro núcleos 4 gb de memoria ram mínimo y 50 gigas de disco lo tienes puedes hacer un ticto de una rdp para windows imagino que en vez de rpd te refieres a rdp acceso por remote desktop de windows a ver remote desktop tiene un pequeño problema y es que hay que abrir dos puertos o tres puertos específicos en tu router y exponer tu windows por rdp al universo no es recomendable rdp lo puedes utilizar o lo debes utilizar primero montando una vpn a la cual accederían tus clientes o tú mismo y una vez dentro de la vpn entonces ya si abrir el acceso a rdp de ese ordenador es muy sencillito montar rdp con windows y si podíamos hacer un vídeo de tres minutos luego ya el de la vpn lo hacéis vosotros a ver más cositas por aquí papá 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 ven open sí yo tampoco me suelo confundir con el open office y con el libre office y los utilizo de forma indistinta de hecho en este ordenador escribo los documentos las periciales cuando escribo con este ordenador y nunca sé si abro el open office o libre office porque como el entorno que me abre es el mismo no me entero instalé el otro día el vps office para probarlo y tiene buena pintita a lo mejor lo empiezo a utilizar ahora la gratuita dice use of all vx desktop no sé lo que es eso si el uso de un software u otro siempre es una cuestión personal mira está estelando todavía a ver cómo va la instalación perfecto bueno en la instalación de windows fx a veces va un poquito más lenta porque también descarga actualizaciones durante el proceso de instalación entonces voy a ir un poquito pdf con ocr no lo sé no lo sé hay varios y de hecho en el hilo de software libre hay bastante gente que ha puesto alternativas muy interesantes libres que vienen con ocr en los pdf y si no pues de pago el que quieras buenas noches como profesional de la guardia civil especializando en diluidos tecnológicos emilio eres pro de la guardia civil pues podríamos estar en contacto básicamente porque me lleva me llegan casos que se podrían tratar muchos casos interesantísimos sobre todo de temas de pederastia que es en lo que bueno parece que es lo que me sale últimamente me pide vm virtualbox actualizarlo pues actualiza actualiza siempre no sé qué versión es la última creo que es la 7 la que tengo ya instalada pues la actualiza así ya está anri leonel saludos david saludos anri bienvenido venga estamos en twitch disparando en twitch por si os queréis venir reemplazos de coreldraw bueno imagino que será coreldraw o que es eso un programa de edición de vídeo en el hilo de que tengo puesto en el perfil de software libre tienes un montón de software libre para editar audio montado con linux incluso creo que alguno con windows y para editar vídeo yo utilizo el davinci que en el momento es gratuito lo descargas de la página de blackmagic creo que andampo hay nueva versión la 18 yo tengo la 17 y estoy aprendiendo a manejarlo para la autocad bueno software libre para autocad tienes fricad y tienes estos me vienen a rápido la memoria porque los conozco hace un montón de tiempo y librecaz de esto sí me acuerdo ahí los tienes los niños no se tocan bienvenido bueno aquí tenéis en tweets la misma asociación de los niños no se tocan que está en tiktok yo sugeriría que lo siguierais en tiktok te lo digo porque en tiktok suelen montar bastantes vídeos relacionados con el asunto de pederastia ya no por las noticias que van publicando detenciones de los malos sino por recomendaciones están últimamente publicando vídeos con recomendaciones para vuestros chicos que os sugiero que las veáis vale a ver desde el asunto que hablamos el otro día de cote cabezudo me he hipersensibilizado con el tema de los menores entonces hay tantos casos y además en instancias tan altas que conviene que estéis muy atentos a vuestros chavales para detectar los signos que os puedan llevar por la pista para detectar si los niños están sufriendo algún tipo de problema alternativa está muy bien y también ni ni te creo que era ni ni te alternativa todo ahí tienes un montón de software es verdad esa es muy buena esa es muy buena juan diego muy buen aporte muy buen aporte esa y ni te creo que era ni ni te la otra web de donde puedes descargar software está muy bien con el drop para reemplazarlo vale para con el drop el link escape jim es más de edición de fotos edición de píxeles de fotos el link escape para edición vectorial y es un tiro va como una bestia y jim a mí me encanta tiene escrita también para edición de fotografía que yo no sé manejarlo no tengo ni idea yo utilizo un poquito el jim y algunos scripts que tienes por ahí del jim que van muy bien el poco nadie las entiende y el problema no es entenderla o no el problema es cuando tienes que enfrentarte a ellas ahí donde está el trauma porque somos ciegos a lo que ocurre hasta que tenemos cerca un caso en ese momento parece como que se nos abren los ojos y entonces ya todos son montar no sé qué hacer no sé cuántos defender no sé qué no la defensa se hace se hace desde antes por eso os recomiendo que sigáis a la asociación pero luego ya si queréis ser socios es otra cosa pero seguirlos en twitter please hay que hay que moverlo en canadá la policía usa un software que detecta por la red de pedofilia con ipc conectado a la red bueno en eeuu parece que también de hecho os diré que fiscalía en eeuu contactó con fiscalía en españa para el asunto de cote cabezudo y no sé qué pasó no sé qué pasó es por las noticias que me han llegado a mí y no sé qué pasó pero bueno eso lo vais a ver en el documental en un documental que va a sacar netflix no tardando mucho y que espero que lo veáis allí muchas gracias por seguirles vale la pena vale la pena la visa algún link de herramientas de creador gratis para un docente profano de creador a qué te refieres anti no sé qué te refieres para dar cursos moodle es la plataforma digamos por excelencia y es gratuita la puedes montar un servidor local en tu propia máquina si quieres como tienes semillas para torrent hay mil sitios para obtener semillas y para como cliente torrent a mí me gusta mucho el transmisión que es el que expliqué en el vídeo de ayer transmisión que no sabía que había para windows pero ya buscando lo encontrado lo instalado y funciona como un tiro va muy bien de hecho estoy descargando ahora el batocera en este equipo a lo mejor por eso le pierden frames porque está descargando el batocera vale tiqui 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 a un día podrás hacer un tutorial de conectores wifi con alexa no me gusta alexa no me gusta nada que esté conectado a la red y que esté monitorizando mis audios no me gusta eso es para los cursos el moodle con moodle te puedes crear tus propios cursos y colgarlos o bien en plataformas online o crear tu propio servidor con una distro de linux en moodle no sé si muy bien funciona para windows moodle para que lo digo mal creo que se escribe así pero no va a buscar en la web un segundo estoy poniéndolo en el si en el twitch un segundito a ver cómo era esto moodle moodle a ver un segundito lo voy a buscar que muchas veces no me sé las direcciones de memoria frinas vale frinas ese era vale mañana me lo tengo apuntar no voy a perder si no me lo apunto frinas 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 lo voy a apuntar aquí en un comentario porque lo tenemos que hacer frinas frinas para montar unas gratis en un equipo vale 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 lo dejo en un comentario que lo tenemos que preparar el frinas moodle sí creo que lo escrito bien lo del moodle un segundo voy a buscar la dirección del moodle y vamos aquí está open source para los escépticos de que exista software que es gratis total aquí esto es moodle punta mira ya me lo ha puesto ese 3p vale es un máquina tío eres más rápido que yo poniendo el enlace lo iba a escribir yo ahora ese 3 muchas gracias por ponerlo qué linux me recomendarías para máquina antigua búscate un linux mint búscate un solus solus va muy bien para máquinas antiguas es súper ligerito que tienes hemos dicho linux mint tienes el lubuntu también es muy ligerito en general yo creo que cualquier linux que traiga en torno de escritorio xfc son bastante ligeros y van muy bien un tumate sí señor un tumate también y ubuntu va muy fino truenas para que es a tru no 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 a sí señor ese 3p yo joder tío que máquina vale vale que comunidad tengo que montar vídeos de tres minutos explicando eso del del trunas y del frinas qué maravilla qué maravilla cualquier míralo lo que dice es camasle cualquier linux con xfc sí señor eso es vale voy contestando comentarios en tiktok y voy comentar respondiendo comentarios en en twitch hasta que me explota el cerebro se escucha viendo el audio he puesto el micrófono este de 20 unitos no lo quiero enseñar pero voy a poner aquí para hacer cómo hacen las gachonas estas de que eso trae muchos seguidores me voy a comprar un micrófono de esos que parecen orejas mira de bóxter 20 unitos le va a pedir a bóxter que me patrocinen en fin es que trae muchos seguidores mira tengo que salir así espera espera así se me van las tetillas así que eso mueve más que la informática que locura tío hay gente que está a grillar internet de verdad están grillar a ver el poco mi problema con linux es que lo llevaba muy bien pero la gente demanda reparaciones en windows al final le das ya mira sabes lo que hago yo en mi curro habitual me trae mucho trabajo windows entonces yo en mi curro habitual trabajo con windows de los clientes pero mi equipo informático personal está con con linux repugin pide más escote y pides también más está grillar tío sabéis que asmr me gusta a mí el de la gente que sale haciendo obras extendiendo yeso dándole ahí a a cómo se llama el tiene este fino que le dan o haciendo obras de todo tipo eso me mola un montón el windows para máquina vieja el windows para máquina vieja se llama windows xp está preguntando tiktok que cómo se llama windows para máquinas viejas y le digo que windows xp en la informática que me trae loco estoy seguro que si es algún día mira así que se vea solo esto que parezca un culo así 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 espera así espera que ha pasado a vale que está reiniciando ser windows x si salgo así un día en tres días me han agregado suscriptores no seguidores suscriptores en twitch pagando dinero escucha le hay peña que gana pasta que haciendo esto que salen las gachonas hay con sus escotazos hay en plan salvaje vaya banda tío vaya banda de jrb el windows 3 11 para trabajo en grupo lo tengo original el vídeo que voy a subir no no ya hay un vídeo subido en youtube en el que lo enseño en disquetes 11 disquetes creo que lleva vídeos de pedos que dices jesuset vídeos de pedos estamos locos la gente se ha vuelto loca de verdad pero vídeos de pegos prendiendo fuego como esos del jackass o vídeos de pedos 11 discos si eso era 11 discos mira cómo arranca el windows fx que maravilla tío le queda poquito le queda poquito fíjate en menos de una horita vamos a tener funcionando windows fx en máquina virtual bajo windows 11 que me actualiza el windows 10 a windows 11 en este trastop ms 26 22 son tres discos te lo digo porque lo acabo de preparar en una máquina virtual arrancar un vela a compartir que leches venga esto es la locura la locura mundial vamos a arrancar windows al ms 2 6.22 ojo tengo windows 98 también cargado en este equipo en una máquina virtual que hicimos la instalación el otro día vivo y en directo verdad os acordáis hay que chupar el micro estáis locos estáis locos vídeos de emuladores de juegos sólo lo del batocera así que quiero montar alguna cosita alguna máquina virtual que lleve que lleve maquinitas tengo un experimento por hacer que lo empecé a hacer el otro día en la tienda y ese experimento con la distribución del batocera de 200 gigas preparar una imagen e intentar meterlas a preparar una iso e intentar cargarla con máquina virtual dentro del virtual box lo quiero hacer y lo mismo no funciona bien hay que probar a puede ser a ver lo tengo original no viento tengo original el dr 2 5.0 y no sé si el 6.0 y es verdad es verdad puede ser lo que dices tú de que el 6.22 a ver me descargué el otro día los tres discos de la 6.22 para instalar una máquina virtual de virtual box tienes que ir cambiando los disquetes hay en la fuente qué piola tú eres argentino eso de piola lo tuve lo aprendí cuando estuve viendo la serie esa de del marginal que la primera temporada es un espectáculo de serie que hijo porque están locos los tuliguz está arrancando la máquina del 6.22 ya verás ya verás que ha pasado fácil 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 sencillo sencillo si te ha gustado el vídeo le das al like y si te ha gustado más pues me sigues azul es de microsoft sí creo que sí que es de microsoft nombre para windows viejo windows xp linux libre de toda la vida donde me lo puedo descargar de forma segura cualquier distro de linux la puedes descargar de las páginas oficiales de esa distro de linux jeremy muchas gracias por las rosas muchísimas gracias ahí sumamos céntimos está muy bien papapapá ese 3 pio dale caña que lo miro has probado el pufín yo no probar pufín a gratis y limitaciones para escanear cámara objetos y pasarlo a 3d no he probado la verdad que no tengo ni idea tiny con el respiro un poco pico eso cuál es es el respiro dime cuál es esa espera que lo voy a mirar a ver si lo puedo copiar tete 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 control c un segundo vamos a mirar eso que me está diciendo poco pío papapapa poco pío trácula a ver qué es esto del red pill tiny core esto debe ser un núcleo sencillito y bueno va por la uve 9 4 3 no del del poco pico esto que es tío el poco pico que es que es no me pone aquí lo que es y sus pudecues actions a dime lo que es no me pone lo que es tío y por no descargarlo ahora como le voy a saber todo estáis locos escucha yo hago estos vídeos para aprender yo a mí que me cuentas no tengo ni idea tío tú sabes la cantidad de recursos que hay online como para sabérselo todo qué locura yervi muchas gracias y bienvenido programa con ubuntu pues lo intentamos intentamos ayudarte claro que así que hijo ha cantado ha cantado venga si no te hayan la que estoy y luego a cantar y luego a cantar y luego a cantar y luego a cantar así escucha no saltes ahora que es de noche y la vecina se va a quejar vale tiki 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 se bloqueó el ubuntu pues se mira para reparar el ubuntu es muy sencillo arrancas rufus o easy to boot con una ubuntu la 22 por ejemplo ya haces una instalación limpia sin formatear y le dices que dentro de home agregué un usuario nuevo o el mismo usuario que tenías de esa manera haces una instalación totalmente limpia de tu ubuntu operativo sin perdida de datos Es lo mejor Es para instalar Synology en cualquier hardware de PC Ah, ¿qué me dices, tío? ¿Qué me dices? El Tiny Core es el software del Synology Eso tiene muy... A ver, tengo en la tienda Un mini PC, un ProLiant mini PC Que quiero montarlo como NAS Para intentar ofrecérselo a los clientes Y que sea alternativa a comprar un QNAP O un Synology directamente QNAP por los problemas que tiene de vulnerabilidades Que el viernes ocurrió otra Y no solo me ha pasado a mí, a alguno de mis clientes Sino que en Twitter, una persona que sigo Que es un máquina de la informática También le ha ocurrido Y están ahora como locos intentando descifrar documentación Yo mañana voy a por uno Y lo quiero hacer en vivo y en directo en la tienda A ver si conseguimos con los descifradores del Medicat Descifrar la información de ese QNAP Para ver si hay suerte ¿Cómo levantar imágenes por red? Ah, ese puede estar muy bien Vía PXE, sí señor Lo hicimos una vez en la instalación de un instituto Para instalar 40 ordenadores desde uno solo Y lo hicimos con la cronecilla Muy bueno Esa tiene muy buena pinta ¿Qué tal Michael? ¿Cómo vas? Michael No sé cómo se dice Bueno, ya me dirás cómo se pronuncia Albertito, saludos desde Ecuador Saludos desde Madrid, España Bienvenido Se me ha movido un poco el teléfono, ¿verdad? Sí Hijo Ahí Que no quiero que se hagas de la cámara Un QNAP de 4 discos Pues actualízale el firmware ya Y no solo actualízalo Sino que tienes que actualizar y reiniciar Porque si actualizas y no reinicias No se aplican los cambios Y estarás en las mismas Mucho cuidado, ¿eh? Con los QNAP Porque además La marca no responde No está respondiendo correctamente a los clientes Cuando Cuando se cifra El contenido, ¿eh? Mucho cuidado Quiero probar eso de Que me dice el Synology S3PO Ese S3PO es un máquina, tío Ese sí que es un crack Mi smartphone como USB Bueno, cuando conectas el smartphone Al conector USB Te funciona como USB Ah, lo quieres utilizar como si fuera un pendrive O algo así Bueno, a ver Puedes compartir carpetas dentro Tendrías que, imagino que Que darle esas siete veces Siete toquecitos ahí A donde el firmware del Del teléfono Para que se active Las funciones de desarrollador Sería interesante Saludos desde Jipipapa Jipijapa Manaví, Ecuador Saludos desde Madrid, España Bienvenido En la interna Para que me den esos pasitos De imagen por red Se prepara con clonecilla Y es súper fácil Clonecilla Y con la imagen Que ya tienes creada con clonecilla Dentro del servidor Que vayas a ejecutar Y le dices que arranque Clonecilla como servidor Y luego Arrancas clonecilla En los ordenadores cliente Que quieren hacer esa imagen Y directamente se conecta Y a partir de ahí Se inicia el proceso de instalación En cada uno de los equipos Que tienes con clonecilla Es el que yo he utilizado Entiendo que debe haber más Más sistemas Pero con clonecilla Es como lo he hecho yo DeJR Reinicia Porque ya te digo Fue el viernes Cuando entró el ataque Y me imagino que utilizaron Alguna vulnerabilidad crítica Como pasó el año pasado La vez anterior ¿Dónde me puedes enviar? Escucha ese trespío Tengo Tengo vídeos publicados Ahí en el En el YouTube O vía YouTube O me mandas un mensaje privado En el propio TikTok O me lo mandas a Info Arroba Informática Coslada Punto com Que ahí lo recibo también Emilio 30 Está proporcionando El enlace directo Del clonecilla En Twitch Tenéis el enlace directo Al clonecilla Para descargarlo Es una opción muy interesante ¿Modelo de clonador De discos recomiendas? Bueno A ver Tienen En la gente de Coolbox Tienen uno súper barato Con dos ranuras Que permite conectar Discos duros de 3,5 Y discos duros de 2,5 Debe andar Por los 30 euros O algo así O 35 euros Y además tiene botón De clonado directo Sin necesidad de utilizar Equipo informático Si no lo conectas Le das a ese botón Creo que eran 10 segundos O algo así Inicia el proceso De clonado directo Hijo Vale Hay que relajarse ya Que es muy tarde Son casi las 11 Leopolas Pues me has pillado ya Casi que voy a cerrar Porque hemos iniciado El directo Son las 10 de la noche En España Y quiero continuar directos Mañana por la mañana Creo que a partir de las 11 En la tienda Vamos ya Toma ya Aquí hay un enlace Amazon Datquail Vale Imagino que es un Un clonador Tiki 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 tan Leopolas Ya te digo que los directos En Twitch Creo que los quiero hacer Todos los días a las 11 En el taller Y alguno prepararé Los viernes noche Y seguramente algún domingo noche Ahí está Máquina de clonado barata Vale Ese tres pío Es un máquina Lo he dicho Tiritiriti Tiriti Desde Canarias Bienvenido Jeremy muchas gracias Madre mía Te has salido tío Te has salido Gracias por las rosas Bienvenido Músicas David saludos desde Venezuela Saludos desde Madrid Bienvenido Una hamburguesa Una hamburguesa Estás loco tío Vale Ese tres pío Ha puesto una maquinita Bueno A ver el enlace Voy a copiarlo Leopolas Muchas gracias Control C Un segundo Voy a mirar la maquinita Esta de Amazon Mientras termina De cargar la máquina virtual Control V Pac Ah no Ha cargado otra vez El tiny core Un segundito Que me ha metido Dos aportes Ese tres pío Que es para pagarle Para pagarle Su peso En oro En oro Chaval Vaya comunidad Está reiniciando la máquina Vale Por eso se ve Esto negro Marcelo Pergamino Saludos desde Argentina Y gracias por tanta información Que hagas con tu vídeo Muchas gracias a ti Por ver esos vídeos Los vídeos no valen para nada Si nadie los usa Y nadie los ve Solo me sirven a mí Entonces Si os sirve a vosotros Genial Manuel Ángel Saludos desde Ponferrada Saludos desde Madrid Que tal por ahí Por esos lares Bienvenido Raúl Saludos desde el Perú Saludos desde Madrid Madrid España Albertito Muchas gracias por Por el comentario Y por pasarte a ver los vídeos Lucifer Las 11 Si casi Las 11 menos 10 Mira como carga Mira como carga Ese Windows FX Bueno espérate Voy a compartir la del MS2 Que ya ha cargado Espérate Espérate Que esto es un espectáculo A ver Espera 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 Una ventanita Un segundo Y ahora pongo también La clonadora Que nos ha puesto Ese trespío Captura de ventana Ahí está Agregamos la fuente Agregamos la fuente Y una fuente nueva Aquí MS2 MS2 Aquí Ventanita De la otra máquina Windows MS2 Ahí la tenéis Vais a flipar Vais a flipar Espera La voy a poner abajo De los comentarios Nada La ponemos aquí Mientras carga El cosito ¿Qué? ¿Qué veis ahí? ¿Qué veis ahí? Eso es MS2 Puro Cargado En una máquina virtual Que instalé el otro día A partir de los Tres discos Del MS2 622 O2 en Palencia Una ONT Y poned yo el router Es lo ideal Configuras ese router Como puente Y te compras un Mikrotik Donde hay Mikrotik Hay Hay felicidad Donde hay Mikrotik Hay alegría Perdona Que es lo que dice un compañero Board backup Vale Eso habrá que probarlo Marcelo Pues verás mañana Que me voy a preparar El vídeo Explicando Por qué el batocera Que habéis descargado A 200 gigas No funciona No funciona No funciona Porque es un torrent Que descarga Una distribución Para Raspberry Pero la podemos transformar No podemos transformarla Podemos preparar Una de batocera Limpia Para PC Y luego copiar Los datos Del batocera De 200 gigas Para Raspberry Sobre la de PC Y que funcione Que es la que tengo yo montada Y es la que os he enseñado Vivo y en directo Ahí con mi mandito De juegos Lo vamos a hacer mañana Nubes gratis Ninguna Pedrito Salvo que te la montes tú En tu propio servidor Y lo tienes con AonCloud Me has leído el pensamiento El Pocato El Pocoto Me lo instalé LMS2 En la máquina virtual Para ejecutar precisamente El Monkey Island El problema está En que no encuentro Los discos Para poder ejecutarlo Y no tengo disquetera Tengo el juego original De 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 Limited Room Games Pero no tengo Las imágenes De los disquetes Para poder instalarlo En el MS2 Xcopy Xcopy no funcionaba En el MS2 622 Si quiero recordar Pero un segundo Voy a mirarlo Porque el Xcopy venía Del DR2 Aunque creo que luego Microsoft lo copió Es como el El XMEM Y todos esos Nextcloud Vale Nextcloud Vale Es que a más le también Está aportando Nextcloud No lo he probado Nextcloud Yo suelo probar En longcloud Pero siempre En tu propio servidor A ser posible ¿Conoces algún buscador De imagen A partir de otra? Ni idea No tengo ni idea Máquina virtual Máquina virtual Iki, diki, diki A ver Xcopy Ah, pues si funciona Si funciona Si funciona el Xcopy Dir A ver Edit Espera, espera CLS Me he equivocado De botón Ah, mira Mira que raro A ver A ver ¿Cómo se hace hoy en esto? No me funciona Vale Esa es la maquinita Papá ¿Qué? ¿Qué hijo? Es que Es que qué Algo verde Que tengo Vamos a mover esta maquinita atrás Algo que tengo Espera un segundo, Emilio Traita A ver, con el tema del NAS Tengo sentimientos encontrados, ¿vale? Antes me gustaba mucho QNAP De hecho hice un curso de virtualización de QNAP De la propia marca, del propio fabricante Y bien Problema, el sistema operativo del QNAP Es feo, es malo Es lento Y además se están encontrando una cantidad De vulnerabilidades muy graves Y muy grandes De hecho el viernes se aprovecharon de otra Para volver a cifrar contenidos de los QNAP Que están expuestos a la red Synology Muy bien, el sistema operativo bastante rapidito Pero quiero buscar una alternativa Para montar un NAS Sobre mi propio equipo Hemos comentado en los comentarios Que se puede hacer con Frinas y con Trunas Que son dos Dos tipos de sistemas operativos Para poder montarte un NAS directamente en tu propia máquina Y tengo en la tienda preparado un mini Proliant con cuatro bahías Para hacer esa instalación Y lo quiero hacer también en directo Para que aprendamos todos Como preparar un Frinas Que puede estar interesante Ese mini Proliant lo tenía con el de LUGE Que es un entorno de Torrents Un servidor de Torrents Que tiene Servidor web Que permite compartir información Y demás por Torrents Tenía ahí un montón de Torrents metidos Lindo el vídeo de TikTok Ah, vale, genial Genial, genial E3P Mañana lo veo Esta noche ya no Porque se me va a hacer tarde Pero mañana lo veo Albertito dice que Frinas es muy bueno Pues hay que probarlo Frinas con ocho gigas mínimo Perfecto Pues con ocho gigas Lo metemos, sí Ya te digo que el mini Proliant Lo tenía cargado de memoria O sea que Lo que pasa es que Llevo años sin darle uso Lo quité Lo tenía compartiendo con del LUGE Voy a escribirlo aquí Del LUGE Del LUGE Que era lo mejorcito que encontré Para preparar un servidor de Torrents Para compartir archivos Y para poder acceder a él Vía web Que me encantaba Tiki, 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 tiki Ay, vaya El LUGE Vale, mañana miro lo del Vídeo del S3Pio Del vídeo ese de De YouTube Bueno, esto parece que está terminando ¿No? De instalar A ver Para acá Hemos terminado de reiniciar ahora Pues vamos a reiniciar la maquinita Venga, reiniciamos Voy a sacar De la unidad El disco Un segundito Configuración Tiki, tiki, tan Y vamos a quitar el disquito Y así reinicia Uy, se me está ralentizando mucho la máquina Va a explotar el ordenador Si es que es mucha tralla Mucha tralla lo que le doy Aquí Y quitamos Eliminar el disco Vale He quitado el disco Así que ahora Debe reiniciarse Sin arrancar desde la unidad Mira, ahí está arrancando Joder, qué maravilla, tío Qué maravilla Qué lujo el Windows FX Albertito dice que el FreeNAS con 4 GB Funciona perfecto Pues lo vamos a probar Ya te digo Florian, muchas gracias Muchas gracias por ese comentario Instalando el pack de Batocera A ver, ojo Lo que decía del Batocera En la página oficial de Batocera Tenéis el pack Para la plataforma que queráis Descargaros la de PC Y con el de 200 GB Luego solo tenéis que copiar La carpeta SARE Dentro de la carpeta SARE De... De... El Batocera para PC Que viene vacío Y con eso tenéis todo el contenido Del de los 200 GB Preparado para Raspi Directamente Sobre un Batocera Preparado para PC No sé si me he explicado bien Creo que sí Proxmox, claro Claro Es el sistema de virtualización A ver, Proxmox Yo utilizo Fundamentalmente Dos plataformas Para virtualización Una Es un hipervisor De tipo 2 Que es VirtualBox Que lo tengo instalado Tanto en Ubuntu Como en este Windows Y lo utilizo Para hacer prácticas De todo tipo Y luego La segunda plataforma Que utilizo Es Proxmox Que es un hipervisor De tipo 1 Para hacer Virtualizaciones Sobre bare metal Es decir Tienes tu servidor Y es una capa Mínima de software Con todo lo necesario Para virtualizar Utilizando La máxima cantidad De recursos posibles De la máquina Anfitriona ¿Por qué? Porque es una capa De software tan pequeña Que utiliza muy poquito De recursos Y además Te permite montar Data centers Gestionados Sobre una mini página web Que te crea ese Proxmox Va muy bien S3PIO Mira, como dice S3PIO Es un hipervisor De tipo 1 Eso es Creo que la explicación Rápida y resumida Explica bien Lo que es un Un hipervisor De tipo 1 Y un hipervisor De tipo 2 ¿Qué ocurre con los Hipervisores de tipo 2? Que como requieren Un sistema operativo Completo Como puede ser Un Ubuntu O puede ser Un Windows 10 O Windows 11 Pues claro El sistema anfitrión Se reserva recursos Para su propio uso Con lo cual No puedes destinar Tanto recurso Como te gustaría A las máquinas virtuales Ni tener tantas Máquinas virtuales Abiertas Como puedas requerir En principio Eso es MMM Si estás descargando El torrent que puse ayer Es para Raspi Me lo han dicho Otros followers Y tienen razón El que yo monté Claro Yo me descargué 2 Monté 1 Limpio De la web de Batocera Que es el primer vídeo Que monté de Batocera Y venía sin nada Encontré Este 200 gigas Y claro No me funcionó Pero no me acordaba Ese detalle Entonces ¿Qué hice? Lo conecté Ese Batocera A mi Linux Y la carpeta completa Sale Que viene con todo La volqué directamente Al que había preparado Para PC De tal modo que Al iniciar Ese Batocera Sale con todo Y va muy bien Bueno ya tenemos El Windows FX cargado En menos de una horita Ha estado bien El Balena lleva ya 3 horas Si Es que son 200 gigas Tarda bastante No hace falta Que lo montes Con el Balena Si te has descargado La imagen Con un Linux Porque haces doble clic Y se descomprime Esa imagen Y ya directamente Puedes copiarte La carpeta Sare Por eso Linux Es tan interesante Porque hace cosas Que con Windows No puedes hacer Directamente a priori Vamos a arrancar El Windows FX Va A ver si me acuerdo De que clave he puesto Al usuario Ahí está Mira como carga Mira como carga Esto está cargando En máquina virtual Se está llevando 4 gigas de RAM Así que debe estar El Debe estar El El Street Labs A punto de morir Tienes una de 400 gigas Wow Wow Eso es muy bestia Si la de 200 gigas Viene con 15.000 juegos Me faltan los de Amstrad Que no vienen No viene ninguno Lucifer Pero como voy a saberlo todo Tío Como voy a saberlo todo Estamos locos De hecho Estos vídeos los hago para mí Para aprender cosas Yo de la gente Que entra Están locos Tío De hecho Tengo allí mis apuntes De cuando saqué Lo de la administración De sistemas Y Quiero empezar ahora A hacer vídeos De esos apuntes Que yo preparé En su momento Tengo un libro Además de servicios Muy interesante Quiero dar una vueltecita Y un repaso Al tema de Apache Apache con SSL Que tengo el tutorial Montado paso a paso En la web Así que hay muchas cositas Ahí Muy buenas No se termina de aprender Nunca Se despide Mira ¿Habéis visto? ¿Habéis visto lo que hay ahí? ¿Habéis visto lo que hay ahí? Es Windows FX Con un entorno Igualito El de Windows 11 Totalmente operativo Y funcionando ¿Trabajas con Kali Linus Parrot O Kodachi? Bueno Te digo Tengo el Kali Tengo Kain Tengo el Parrot El Parrot Ha sido un descubrimiento Muy reciente Y me gusta mucho Cómo funciona Y también el Kain El Kain lo uso Sobre todo Cuando quiero cargar Ah ¿Cómo se llamaba el entorno? El Droid No sé cuántos Para extraer Datos de los De los Androids Es el que yo utilizo Pero vamos que Los packs de herramientas Son similares Es cuestión de que te guste Un entorno de escritorio Más que otro Como tú veas Pero Lo que trae Es muy similar ¿Vídeos sobre Apache? Música No tengo ningún vídeo Hecho sobre Apache todavía Lo tengo en la página web Entonces quiero Tomar esos mismos datos De la página web Y preparar un vídeo Para crear Un Apache Además creo que La 2.4 La última versión Que utilicé Un Apache 2.4 Con y sin SSL En una práctica real Que hicimos para SMR Para sistemas microinformáticos Y redes Que puede estar muy bien Gamma Lo he pensado también Se puede hacer con Seeker Y Uff Uff Es delicado Meter eso En redes sociales Es delicado Muy delicado Yo Preferiría no Envío Holiday Universe ¿Qué es eso de Holiday Universe? Luis Moriña No sé lo que es Debe ser algo muy bueno Porque sale aquí arriba Holiday Universe Envió TikTok Un Instagram Ah no Eso debe ser publicidad O algo Que está saliendo de arriba Es que más leen Nginx Vale Nginx Dice Es que más leen TikTok Está hablando de Nginx Nginx es un Motor Es un proxy Que se puede utilizar Junto con Apache Para Cachear Cantidad de información Es decir Puede convertir tu Apache De mostrar De permitir Una cantidad X De conexiones Simultáneas De clientes A multiplicar Por No lo sé Si hablan De un millón O multiplicar Por mil La cantidad De conexiones Simultáneas A tu servidor Porque Básicamente Es un proxy Que además Permite una cosita Que a mi me gusta mucho Y es por ejemplo Si tienes instalado Odo Le instalas el Nginx Al Odo Que Odo Prepara la página web Con Python Entonces Instalas El Nginx Y lo que haces Es meter proxy Para que Odo Salga por puerto 80 Y por puerto 443 Utilizando Lensscript O cualquier otro Certificado de seguridad Y va muy bien Para eso utiliza El Nginx David te ha dado Alguna vez Por los SDR No sé lo que son Los SDR Ya te he dicho Que yo soy humano Y hay cosas Que no tengo ni idea De lo que son Ahora me lo vas a poner ahí Y seguramente lo leo Y recuerdo lo que es Pero así a priori No tengo ni idea De que te refieres De los SDR Acabo de encontrar Leópolas Regálamelo please Tengo ya uno Tengo un Spectrum Plus 2 Te iba a decir Que me lo regalaras Pero ya tengo Los pinchos de TV Ah Los cacharritos Los dongles estos Que traen Los típicos dongles Estos de IPTV O algo así No los he probado nunca Tengo un par de ellos Pero los tengo solo Para las televisiones Que tengo antiguas Para poder ver Netflix Estas cositas Un pez antiguo Con 8800 GT Con esa gráfica Probablemos el juego De Gamecube Si puedes de sobra Con un 8800 Puedes de sobra 4 giguitas de RAM Y puedes mover Yo creo que hasta Las de Playstation 2 Sin ningún problema Y todas las máquinas Recreativas Arcade Seguro NeoGeo Y las MAME Todas Estoy convencido Porque el equipo Donde como un tallo Lo va a tocer Es más pequeño Que eso que tienes tú Escamas Lebon En Ginex Un servidor Y web No sé yo Si es un servidor web Ya te digo Yo lo utilizo Junto con Apache Y lo utilizo Como proxy Y en Odo Lo utilizo Para poder redirigir Los puertos 80 443 Otra en Wordpress Con Nginx Sin Apache Igualmente No lo he probado nunca Escamasle Pero si me lo dices tú Seguro que se puede O sea Sin instalar Apache Para nada Solo instalando Nginx Podría estar interesante Portal cautivo Subir a tu página Es que eso de los portales cautivos Eso es Es complicado Es peligroso Fotos vía satélite Meteorológicas Pues El batocera Vale De JRB Recuerda que el batocera Que os he explicado El torrent Vale Yo también lo estoy descargando Aquí de nuevo En este ordenador Es para Raspi Entonces Lo puedes descomprimir Y copiarte La carpeta sare En el batocera Para PC Lo copias directamente Dentro de la carpeta sare Del PC Y te va a funcionar Pero la de Raspi no Vale Espera un segundo A ver Coleguita Son las 11 Va a ir cortando ya El directo Tío Que mañana hay que madrugar Claro A efectos de cuerpo Son las 10 En TikTok Hay un chaval Que ha conseguido Cargar los juegos Por MP3 Si Lo he visto No solo eso Sino que para Spectrum A ver Para Spectrum y Astral Hay gente que Que hace modificaciones En la máquina Para conectarles Un conector jack Para instalar un conector jack Y hacer las instalaciones Directamente A través del jack ¿Vatocera es para Raspi 3 o la 4? A ver Soy frutero Batocera hay para todas las plataformas Entra en la web de Batocera Y descargate la que tú necesites Para tu plataforma PHP Tenemos cientos Vos corriendo así Hecho players De Denginex only Ah pues tengo que verlo Lo de Denginex Es que más le ¿Qué dices hijo? ¿Qué dices? Mira otra vez Claro Porque están bailando Juegos por MP3 Si lo he visto Lo he visto Lo de MP3 Una pasada Claro De JR Descárgate De la página de Batocera Ahí lo tienes Mira ese 3p Yo te lo acabo de poner Descárgate de la web de Batocera El Batocera para PC Y lo preparas En un disco Con el Balena Etcher Muy sencillito Abres el Balena Le dices Donde quieres Le dices Que imagen quieres colgar Le dices donde Y te lo prepara Y luego Una vez que lo abre Lo que pasa es que No sé si con Windows Vas a poder abrir El Batocera Porque es una distro de Linux Entonces con Windows Probablemente no tengas acceso Así que Inicia con una libe De Una libe que quiera De Linux Y te copias La carpeta completa Sare Va a tardar un huevo Porque son ciento y pico gigas En la carpeta Sare De ese Batocera para PC Y cuando arranques El Batocera para PC Te va a salir Lo que mostré En el vídeo de ayer Seguro Bueno chicos Ya tenemos aquí El WindowsFX funcionando Que era la práctica Que teníamos para hoy Joder Funciona como un tiro Sistema Aquí ya veis Sistema Incluso tiene OneDrive Tiene actualizaciones Tiene soporte Para ejecutar Los X's Y los MSI's Utilizando Win O sea es que Este Windows FX Este Windows FX Es una pasada No se si lo estáis viendo Se ve bien en la pantalla Creo que si no Fíjate OneDrive Actualizaciones Y tienes aquí esto Para ejecutar Bueno directamente Imagino que será con la capa de Win Lo tengo que probar bien Bluetooth Lo que queráis Redes Lo que queráis Puedes personalizar el entorno Como te dé la gana Aplicaciones por defecto Las que quieras Cuentas Puedes poner cuentas Del OneDrive directamente Tiempo idioma Juegos Esto es una pasada Una pasada Que tienes además Muy interesante Mira Esto es Linux FX Android Para ejecutar aplicaciones De Android Directamente Bueno se ha iniciado Porque ha hecho una actualización Espectacular Para los que venís de Windows Y queréis libraros por fin De los entornos comerciales Esto es Fino Fino Los NUC van muy bien A mi me gustan bastante Y tengo clientes Super interesados En seguir montando NUC Nada más Los puedes conectar Con el conector BESA Los puedes poner Detrás de la pantalla Y no tienes cables Ni tienes mierdas por medio Ray con pechugonas Ese está bien Andrés Seguiza Escamasle Tiene unos perretes Y hace muchos vídeos Con perretes Les entrena además Para seguir rastros Es un máquina Al tipo Les entrena Y os explica Cómo entrenar a los perros Para hacer seguimientos Y para marcar Sobre todo para marcar No deja montar la imagen Batocera en Windows Claro no te deja No te deja Porque Batocera es Es una distro de Linux Vas a tener que hacerlo Con una distribución de Linux Directamente Arrancando por USB Seguramente Bueno Vamos a ir terminando Este directito Un directito espectacular Como siempre Con un montón de gente Aportando Tanto en TikTok Que lo tengo ahí Como en Twitch Para mí Ha sido muy divertido Con mucha gente Comentando Pena Que el TikTok No grabe Los comentarios Con lo cual Luego no lo puedo integrar En los comentarios De Twitch El vídeo de Twitch Lo editaré Y lo subiré Directo Bueno esta vez No lo voy a editar Con la cámara de TikTok Porque no aporta Nada nuevo La cámara de TikTok Nada diferente A lo que estamos Haciendo aquí Así que Cuando termine Este vídeo De procesarse en Twitch Lo cargaré En YouTube Y quedará ahí en YouTube Para quien quiera Volver a verlo Después Y nada Lo dicho Joaquín Me suelo conectar O mi intención Es conectarme Todos los días A las 11 Serán unas 2 horas O 3 horas Con el trabajo Que esté haciendo En ese momento En la tienda Para mañana Tengo preparado El tema del QNAP Con Ransom Probaremos las herramientas De Ransom Intentaremos identificar Que Ransom Ha cifrado el contenido De ese QNAP E intentaremos buscar Una herramienta Que permita Descifrar El contenido De ese QNAP Para intentar salvar Al cliente En la medida De lo posible En la cantidad De datos que sean Entonces Hola David Que tal Bienvenido Saludos desde Ecuador Así que nada Mañana Le daremos Le daremos Un poquito de tralla De nuevo Lo haremos por Twitch Y lo haremos por TikTok Probablemente El vídeo del TikTok De mañana Si que quede integrado En el vídeo que hagamos Así que nada Como son las 11 y 12 De la noche En Madrid Vamos a ir cerrando ya El TikTok Y cerrando el Twitch Y mañana Nos volvemos a ver En otro directito Espero volver a veros a todos Espero volver a veros a todos Podréis disfrutar Del vídeo en Twitch Que queda grabado en Twitch Y luego lo subiré a YouTube Y nada Que me enrollo un montón Con las despedidas Muchas gracias a todos Por venir Ha sido muy divertido Gracias a la comunidad Espectacular Hispanoparlante Que hemos creado Tanto en TikTok Como en Twitch Y nada chicos Lo dicho Un placer Buenas noches Buenos días Buenas tardes En función del lugar En el que estéis Ubicados en el mundo Y nos vemos mañana Saludos Y Goodbye My Felus Super bien Como siempre Finalizamos Venga Finalizamos aquí También en Twitch Ya he cerrado El directito Madre mía El directito de Twitch Ha sido un espectáculo Me dice las estadísticas De TikTok Que La cuenta de TikTok Está en el 80% Sobre el resto De las cuentas Con el mismo número De seguidores Lo cual está muy bien Tiki 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 Y Que salió bien Muchos comentarios Venga Enviar Que no me pide esto Cositas Y que más Que más Espectadores 3000 y pico Me gustan 8000 y pico Diamante 62 Guau Nos hemos salido Tío Y espectadores Que dejar un comentario 145 Bueno TikTok cerrado Que se me ha comido La batería del cacharro Y épale Y ahora pues nada Lo dicho Nos despedimos aquí Del Twitch Buenas noches Buenos días a algunos Buenas tardes a otros Y Espero volver a veros Mañana A las 11 En el directito Bueno a las 11 Espero llegar Porque tengo que pasar A recoger el Kunap Pero espero veros a esa hora Buenas noches Lo dicho Goodbye my fellows Goodbye Bye. Bye.